Bienvenidos al módulo de retroalimentación, programación y toma de decisiones. En esta semana 1 vamos a abordar las diversas definiciones que existen sobre retroalimentación, así como los tipos, modelos y formas. Desde el diseño curricular se deben generar esas oportunidades para convertir a los estudiantes en protagonistas y jueces de su aprendizaje, de tal manera que los empoderemos en sus logros y que éstas generen aprendizajes para la vida. Por ello es importante repensar y mirar cómo realizamos el proceso de retroalimentación, de tal manera que ésta genere oportunidad de mejoras y que estén apoyadas en las cosas buenas, en el éxito que alcanzan nuestros estudiantes y que eso fomente su crecimiento y el aprendizaje. De ahí que nos formulamos la pregunta, ¿con qué frecuencia damos o recibimos retroalimentación en el proceso de enseñanza-aprendizaje? En esta oportunidad vamos a abordar los conceptos de retroalimentación, así como los tipos y formas que existen para poder desarrollar este proceso con nuestros estudiantes, a partir de identificar modelos donde nos van a dar insumos para poder mejorar nuestra práctica de retroalimentación que venimos realizando hasta el momento. La retroalimentación es toda ayuda que permite al estudiante mejorar su aprendizaje a partir del éxito o lo positivo que ha alcanzado en la ejecución o desempeño en la experiencia de aprendizaje donde está participando. También tengamos presente que le permite identificar dónde está, es decir, su punto de inicio, sus logros y los aspectos en los que necesita mejorar y qué debe hacer para mejorar su desempeño, es decir, qué debe accionar para mejorar ese desempeño en relación a un determinado resultado de aprendizaje que debe lograr, que viene a ser el parámetro con el cual va a medir si está alcanzando o no está alcanzando el resultado que se espera de él. La retroalimentación usualmente está asociada a alguna situación de la evaluación y está presente en el desarrollo de las experiencias de aprendizaje de los estudiantes. Es decir, la retroalimentación puede darse en las diversas situaciones o actividades, acciones que diseñamos y hacemos que los estudiantes participen en el proceso de construcción de su aprendizaje. De ahí que podemos definir que la retroalimentación es un proceso que tiene como objetivo principal reducir la brecha entre el aprendizaje actual y el aprendizaje o rendimiento esperado, que vendrían a ser las metas o resultados, según nos expone Hattie Timperley en su modelo en el 2007. Ahora hablaremos sobre los momentos de retroalimentación. Y estos momentos están asociados a las diversas etapas en las cuales el estudiante está desarrollando sus experiencias de aprendizaje. Así tenemos el Feed Up, que viene a ser el momento en el cual se establecen las metas. Y las preguntas que nos guían para poder desarrollar esta retroalimentación es, ¿a dónde voy? ¿Cuáles son los resultados de aprendizaje de la actividad? Es decir, podemos utilizar este momento, una, para poder, desde el inicio de la actividad, señalar a los estudiantes hacia dónde van a ir, hacia dónde se van a dirigir y tengan claridad hacia la consecución del resultado, la meta, el propósito, el logro que se espera de ellos, de tal manera que los oriente y los guíe en su proceso de aprendizaje. Pero también tenemos el otro momento, el momento del Feed Back, que tiene que ver con el momento de la reflexión, que puede ser en el proceso o al finalizar el desarrollo de la actividad. Y en este proceso de reflexión, hay preguntas que pueden orientar esta actividad de Feed Back, y es, ¿cómo lo estoy haciendo? ¿Cómo me está yendo? ¿Cómo lo hice? ¿Qué debo hacer? De tal manera que mi accionar de reflexión esté orientada a accionar aquellas cosas que necesito para alcanzar esa meta que me he establecido al momento de desarrollar el Feed Up. En cambio, el tercer momento tiene que ver con el Feed Forward, ya una vez culminada la actividad desarrollada, las mejoras y ya el estudiante ha recibido información y ha puesto en acción esa información para poder lograr la meta establecida, debemos plantearnos la pregunta ahí, ¿qué sigue después? Entonces, se hizo esto y viene a ser la expectativa a futuro que debemos establecer y que debemos pensar a partir del logro obtenido en la actividad que se ha desarrollado. Veamos los tipos de retroalimentación. Tenemos como producto, como reflexión y como acción sostenible. Como producto es cuando nos proporciona una declaración a una respuesta, desempeño del estudiante, de cómo podría haber mejorado su respuesta o desempeño. También nos proporciona una declaración sobre la distancia que existe entre el desempeño actual y el desempeño de referencia o el desempeño deseado. Esta se centra en proporcionar medidas correctivas y está centrada en el accionar del docente. La retroalimentación como reflexión, en cambio, se construye en procesos de reflexión entre docente-estudiante o estudiante-estudiante o estudiante-docente sobre los desempeños que se han logrado y la brecha que se presenta entre ellas. Se comparte interpretaciones, se aclara y se establece compromisos, se articula la evaluación formativa con la sumativa y está centrada en el proceso. En cambio, la retroalimentación como acción sostenible es el diálogo que se establece sobre el desempeño actual para que el estudiante autorregule su aprendizaje. Es de un carácter cíclico, de modo que el diálogo aborde el proceso, el producto y cómo ésta da soporte al desempeño futuro. Mediante este tipo de retroalimentación, se busca que el estudiante se empodere de su aprendizaje y esté esencialmente centrada en el diálogo. Otra forma de ver los tipos de retroalimentación está dada por el tipo de evaluación en la cual está inmersa la actividad o la acción del estudiante y en base a ello se proporciona la retroalimentación. Así tenemos que si se está desarrollando una evaluación formativa, cuyo propósito es acompañar, orientar, guiar el proceso de aprendizaje del estudiante, abordamos ahí la retroalimentación del proceso para poder intercambiar, dialogar, establecer compromisos de mejora durante el proceso de desarrollo de la experiencia, de la actividad, de la tarea, del producto académico que el estudiante está desarrollando. En tanto, cuando abordamos una evaluación sumativa que tiene que ver con el producto, el resultado final, la medición, el valor que se obtiene de la actividad o la experiencia que el estudiante ha desarrollado, desarrollamos una retroalimentación de ese producto para poder señalar aspectos de mejora posteriores y que van a ser el devenir de una acción a futuro, no de presente, sino de futuro. De ahí es que abordamos, entonces decimos, cuáles son los tipos de retroalimentación que existen según el tipo de evaluación, retroalimentación de proceso y retroalimentación de producto que van imbricadas entre ellas y se articulan para poder potenciar la experiencia de aprendizaje de nuestros estudiantes. Los modelos de retroalimentación. Tenemos esencialmente tres modelos que se vienen usando mucho en la educación para desarrollar esta actividad de retroalimentación a los estudiantes sobre sus procesos de aprendizaje y cómo podemos empoderarlos para que ellos sean los protagonistas de su proceso formativo. Así tenemos el modelo de Nicole y McFarlane del 2006, el modelo de Hattie y Timperley y el modelo de Boat y Molloy que vamos a ver con tres elementos de estos modelos, su definición, las características y los tipos de retroalimentación que plantean. Así tenemos que el modelo de Nicole y McFarlane, en su definición nos dice que la retroalimentación permite fortalecer la capacidad de los estudiantes para autoregular su propio desempeño. En tanto, Hattie y Timperley definen a la retroalimentación como el proceso de reducir la brecha entre el aprendizaje actual y el aprendizaje o rendimiento esperado, las metas. En tanto, Boat y Molloy nos dicen que es la información que se proporciona sobre la brecha entre el nivel real y el nivel de referencia de un parámetro del sistema que se utiliza para alterar esa brecha de alguna manera. ¿Qué características presenta la retroalimentación en cada uno de estos modelos? En el modelo de Nicole y McFarlane-Dick nos dice que la retroalimentación debe ser oportuna, relevante, informativa, suficiente en cantidad, con buen tono, no autoritario ni demasiado crítico, debe ser correctiva, no solo indica fortalezas y debilidades, debe ser orientadora hacia objetivos de orden superior, combina elogios con crítica constructiva. En cambio, Hattie y Timperley nos dicen que la retroalimentación debería ser efectiva, dirigida, la naturaleza diversa de la retroalimentación en función de las actividades que el estudiante desarrolla, debe ser oportuna, debe establecer metas desafiantes y estas metas deben ser, no por ser desafiantes, ajenas a lo razonable a lo que se espera de un estudiante según su trayectoria en la que se encuentre, con un compromiso con las metas, un seguimiento del desempeño y la función retroalimentadora de la evaluación, asumir que la evaluación de por sí cumple esa función. En cambio, Boat y Molloy nos dicen que la retroalimentación presenta como característica el diálogo entre docentes y estudiantes en el control y la evaluación de su propio aprendizaje, en las habilidades para establecer metas y planificar su aprendizaje y en diseñar tareas de evaluación. En estos modelos también establecen tipologías de retroalimentación, mientras que Nicole y McFarlane nos dicen que la retroalimentación puede ser interna o externa, puede ser desarrollada en forma individual o en grupos pequeños, puede, o entre compañeros o pares, dialógica, descriptiva, puede ser formativa o sumativa. Hatt y Timperley nos dicen que la retroalimentación tiene que ser eficaz, correctiva, individual o grupal, interna y centrada en la persona o en la tarea. En cambio, Boat y Molloy nos van a decir que los tipos de retroalimentación deben ser sostenible, efectiva y de un modelo de tipo sándwich, lo bueno, lo negativo, y lo bueno nuevamente a modo de un sándwich que todos conocemos como se estructura en capas. Bien, ahora veamos las formas de proporcionar la retroalimentación. Estas pueden ser formal o informal. Formal en la medida que está planificado, que está estructurada la forma en cómo se va a desarrollar esta retroalimentación. Informal que se presenta circunstancialmente, no es algo que se planifique, es algo imprevisto, algo que no está pauteado dentro de la programación que uno tiene. Pero también hay otras formas de desarrollar retroalimentación que puede ser grupal. A todo el grupo uno puede dar una retroalimentación sobre aspectos generales y que se está expectando que sus desempeños pueden mejorar o desarrollar retroalimentaciones individuales, personalizadas, de tal manera que se focaliza y se individualiza el desempeño que se está esperando o con las recomendaciones necesarias para que el estudiante alcance el desempeño que se espera. Pero también tenemos otras formas de dar retroalimentación que pueden ser retroalimentaciones orales, retroalimentaciones escritas, retroalimentaciones por video, retroalimentaciones mediante un audio o retroalimentaciones no verbales que tienen que ver con los gestos, la postura que asumimos frente a alguna actividad, algún desempeño que nuestros estudiantes están realizando. Ahora los y les invito a reflexionar sobre lo que hemos venido trabajando a partir de responderse a estas preguntas que espero les ayude a orientar y hacer un proceso de análisis de cuánto han interiorizado la información proporcionada y cómo ésta puede convertirse en aprendizaje sobre esta temática de la retroalimentación. ¿Cuál de las definiciones de retroalimentación que se han presentado se aproxima a tu práctica cotidiana? ¿Qué momentos de la retroalimentación tenemos tenemos el feedback, feedback o feedforward utilizas con mayor frecuencia y de qué forma proporcionas retroalimentación? Resumiendo lo que hemos visto hasta ahora hemos hablado de la retroalimentación y dentro de esta temática hemos visto las definiciones que existen, los momentos en los cuales se da retroalimentación como el feedup, el feedback o el feedforward, los tipos de retroalimentación sean de proceso o de producto o como producto reflexión y acción sostenible, los modelos de Nicole y McFarlane, de Hattie y Timperley o de Bout y Molloy, así como las formas de las cuales se puede proporcionar retroalimentación siendo estas individuales, grupales, formales o informales. espero que lo que hemos analizado y desarrollado hasta el momento les vaya dando un panorama de esta temática de retroalimentación que ayude y contribuye a mejorar el proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes. Nos vemos en la siguiente clase. Gracias.